hola amigos de youtube, hoy les traigo un videoclip de como descargar plazos y zombies digo, descargar plazos y zombies de mario 2 3 asi les va a quedar, vayan a vender el descargo que les dejare en la descripcion yo ya no lo descargo porque ya lo descargo, ya lo tengo descargado les voy a dar una mostracion del juego si no les sale asi, es que importa les tiene que salir con los otros pernos nada mas que no se guardan partidas, si no lo descargo y no se guardan partidas 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 y no lo descargo si me hannan partidas yo ya no mean y no me pique ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!